existen las memorias usb falsas donde el fabricante mediante software falsea la capacidad de las mismas pero también existen los discos duros externos falsos donde si los abrimos nos vamos a encontrar simplemente una memoria usb open drive falso conectado a la interfaz usb 3.0 como podemos apreciar en esta foto que les enseño ahora mismo pero ustedes se preguntarán pero cómo puedo saber si es una memoria o un disco sin abrirlo pues si lo abro podría perder la garantía del producto pues quédate en este vídeo que te enseñaré dos aspectos esenciales para identificar si estamos en presencia de un disco duro externo falso sin abrirlo el primer paso y que no mostraré en este vídeo pues sencillamente es fácil de verificar sería la velocidad del dispositivo cuando hagamos una copia cuando es nuevo es muy común que un disco duro externo sobrepase los 100 megabytes por segundo de escritura mientras que una memoria usb estaría si es el caso de una usb 3.0 sobre los 12 o 15 megabytes por segundo como promedio este sería un primer indicador que estamos en presencia de un disco duro falso es decir con un pendrive dentro y el segundo aspecto te lo voy a mostrar ahora mismo con un ejemplo en vivo ya que tengo en mi poder un disco duro externo falso de 2 teras de capacidad así que nos vamos al explorador de windows y lo veríamos ya conectado el mismo se encuentra dañado sin formato porque también es algo muy común que se dañe en este tipo de discos fácilmente así que vamos a presentar el formato para que vean la capacidad como pueden ver el disco es de 2 teras y el primer dato sospechoso es que viene en formato ex fat los discos duros sean de la capacidad que sean vienen en formato ntfs de forma predeterminada así que vayan anotando ahora vamos a abrir el chigenis ya que un disco duro externo se conecta por interfaz usb 3.0 y si analizamos sus datos vemos que el fabricante es vendor cebo nada de toshiba western digital que son marcas de discos reconocidas y si bajamos vemos que tenemos un controlador free chip con número fc 1179 que si sigues a este canal sabrás de antemano que es un controlador de memoria usb que hemos reparado muchas veces aquí en el canal así que es definitivamente una memoria usb y para más datos el chigenis nos dice que la usb es de 32 gigas así que la misma fue falseada mediante software para llegar a esos 2 terabytes que vimos hace un rato ahora conectaremos un disco externo real para que vean la diferencia en cuanto a los datos de chigenis primeramente la parte superior nos dice que es un dispositivo toshiba con interfaz usb 3.0 el fabricante y el distribuidor es toshiba y nos dice que es un disco externo usb 3.0 y si le damos a power detection nos saldrá un no nunca nos saldrá un controlador de un usb ni field chip ni fison ni alcohol micro ni nada similar así que ya saben con estos dos aspectos vistos en este vídeo podrán identificar si es un disco duro externo falso o uno real y de ser falso poder tener tiempo suficiente para devolverlo en el periodo de garantía establecido por el vendedor del producto ahora quisiera me dieras tu punto de vista y me digas qué te parece este tipo de prácticas y si realizarás estas pruebas a partir de ahora cuando compres algún disco duro externo ya vimos que estos discos duros por lo general vienen con una memoria usb falsa adentro pero si no sabes que es una memoria falsa te dejo el vídeo con el que puedes hacer un test e identificarla fácilmente